Música Arriba las mujeres Arriba los Borrachos Venos compañeros Música 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 Muchísimas gracias Estamos contentos de estar todos ustedes Vamos compañeros con esto que dice Así Echa el ritmo Arriba el cumbio piñito Suena Sula Música 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 ¡Solores! ¡Solores! ¡Arriba! 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 ¡No lo venden más porque no soy más joven y lo van a la médica! ¡Es el peso de sobrante! ¡Y los que no venden es porque son hijos de franquita y al barrio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Échame con patilla! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!